Hoy estamos en Manuel Sagrado, una zona del sector sur muy degradada, cuya demanda de arreglo y de dignificación lleva siendo importante por todas las asociaciones que trabajan en esta zona, todas las asociaciones vecinales desde hace décadas. Bueno, pues por fin la vamos a acometer, por fin el equipo de gobierno se compromete a dignificarla y lo que vamos a hacer básicamente es aumentar su zona verde, ordenar el aparcamiento y desde luego poner nuestros principios de eficiencia energética también sobre la mesa. Pero esta es una de las 25 actuaciones que se van a acometer en este Mi Barrio de Córdoba 2018, que como sabéis, desde el 2016 tiene como principio la participación del plan, son los consejos de distrito los que debaten y ponen encima de la mesa sus prioridades, lo que hacemos desde la Delegación de Infraestructuras es ordenar esas prioridades y en función del presupuesto pues hacemos más o menos obras cada año. En cualquier caso, el trabajo está hecho, ese orden existe y lógicamente lo completamos o lo completaremos si se aprueba el presupuesto general del Estado, que incluiremos, esperemos también, otros dos millones y medio del convenio e incluso de temas que tienen que ver con inversiones financieramente sostenibles. Pero hoy presentamos las 25 obras que vamos a financiar con presupuesto municipal, aproximadamente unos 4.700.000 euros, que incluyen obras tan importantes como Manuel Sagrado, pero no solo esta, evidentemente. Hablamos de la calle Colombia en la Huerta de la Reina con 380.000 euros de inversión, hablamos, por ejemplo, de poner en valor por fin las piscinas del Balcón de Guadalquivir, que ya sabéis que están abandonadas desde hace mucho tiempo, que eso aproximadamente será en una inversión de 350.000 euros, hablamos, por ejemplo, del cordón que queda en el barrio del Ángel, que hay que ajardinarlo cerca de donde se produce habitualmente la feria y que también es una zona degradada, y obras de menor envergadura pero no menos importantes y tan reclamadas como cualquiera de las otras. Por ejemplo, los baños en la somadilla que pone encima de la mesa el Consejo de Distrito Norte Sierra y desde luego la ciudadanía al completo de toda esa zona. O, por ejemplo, en Valdeolleros vamos a actuar en la calle Espos y Minas y en la propia plaza. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero lo importante de este plan es que, digamos, empodera a la ciudadanía para tomar sus propias decisiones, que además son la gente que trabaja en los barrios para mejorar la vida de las personas. Eso es lo que queremos agradecer también desde aquí, todo ese trabajo voluntario que hace tantísima gente, que se esfuerza, que da su tiempo de manera absolutamente altruista para mejorar la vida de muchas personas y para hacer esta ciudad mucho más vivible.